Gabón, buenas noches. Estamos ya en la competición, estamos ya dentro del Rally Faraones 2009 y estamos contentos porque ya hemos terminado la primera etapa. Esta etapa ha sido muy importante para mí, en lo personal y en lo deportivo. En lo personal porque ha sido el reencuentro con camaradas de la transafricana del año pasado que han venido a saludarme y siempre es grato que te reconozcan los amigos y rivales que has tenido. Entonces eso en lo personal ha sido muy importante para mí. En lo deportivo, pues en lo deportivo para nosotros ha sido que ya nada más salir de la salida oficiosa que es desde las pirámides y llegar a la salida oficial que es el CP1, el Checkpoint número 1, a los 100 metros ya hemos estado rescatando un vehículo. Es decir, es una cosa innata en mí. Es decir, si veo a alguien que necesita ayuda, voy y le ayudo. En este caso, era un clásico. Era el Renault 20 que antiguamente usaron los hermanos Marro hace 28 años para ganar un Dakar. Ese mismo vehículo está compitiendo hoy aquí, 28 años después, y en la salida, pues a los 100 metros de la salida ya se habían quedado en la arena porque no habían bajado presiones y todavía no habían conectado el 4x4. Bueno, pues les hemos rescatado a él y a otra serie de equipos y para nosotros eso es importante porque es una manera de decir cómo estamos aquí. No solamente hemos pagado una inscripción y venimos a correr, sino que venimos a ayudar, a hacer amigos y a convivir con la gente que hay aquí. La etapa técnicamente ha sido dura, muy dura, larga, muy larga, porque la organización ha tenido que en el waypoint número 4, en el checkpoint número 4 de los 6 que hay, que estaba justo en la carretera, decir que cortaba para nosotros la etapa, que siguiéramos por asfalto hasta el bivac porque ya estaba oscureciendo y íbamos a entrar en la parte no más dura, sino más técnica, que eran las dunas. Y a las dunas no se puede entrar de noche, porque quien entra de noche en un cordón de dunas se queda allí a dormir. Y eso ha sido porque durante todo lo largo de la etapa ha sido dura, difícil, hemos tenido cordones de arenas, hemos tenido pistas rápidas, hemos tenido unos paisajes increíbles con una cosa que aquí llaman pilones, que son unas torres petrificadas de arenisca. Hemos tenido paisajes bonitos y hemos tenido también una etapa muy técnica y muy difícil. Prueba de ello es que ya hay equipos que están fuera de carrera y es la primera etapa y nos quedan siete. Para nosotros terminar cada etapa es un éxito y hoy hemos terminado. Esta etapa que hemos hecho ha sido desde el Cairo, desde las pirámides del Cairo, hasta Bajarilla. Mañana nos toca otra etapa, la más larga de este rally. La más larga y una de las más técnicas, que va desde donde nos encontramos, desde Bajarilla hasta Dajla. Allí, en el punto más al sur que este rally recorre, dormiremos y les volveremos a pasar la crónica. A partir de ahí ya nos quedará subir otra vez de nuevo hacia el Cairo. Ahora mismo estamos en Bajarilla y estamos en el comedor. Aquí es donde realizamos el briefing y donde realizamos la cena reparadora. Por supuesto, porque hemos consumido bastantes energías a lo largo de la carrera. Esperemos, como siempre, que las imágenes de hoy y las de mañana sean de su agrado. Viera arte. Hasta mañana.